La historia comienza con Duo Duo, quien se está probando su vestido de novia. Ella le envía las fotos a su prometido para que vea cómo luce. Él se encuentra dormido en un hotel y su amante Wei Wei ve las fotos. Ella decide molestar a Duo Duo y enviarle unas fotos del hotel y su ubicación. Así que Duo Duo va al hotel y le reclama a Quinlan por haberla engañado. Wei Wei interfiere diciendo que no es culpa de él, que ella lo ama. Duo Duo se quita el anillo de compromiso y se lo lanza a Quinlan. Además, arroja toda su ropa por el balcón para que no tengan que vestir. Y los espera en la recepción para así grabarlos y que queden expuestos por lo que le hicieron. Pero Duo Duo recibe una llamada, ya que el novio no canceló la boda, sino que ahora se casará con Wei Wei. Quinlan conversa con su madre y le dice que está nervioso por la boda. Pero su mamá le comenta que la educación de Wei Wei es mejor que la de Duo Duo. Y que no debe preocuparse por eso, ya que su tío, el presidente de la familia Quin, asistirá. Y hay que mostrarle respeto cuando llegue. En la boda de Quinlan y Wei Wei se aparece Duo Duo vestida de novia, ya que ella también se va a casar. Y arroja las fotografías de ambos y dice que se está casando con la amante. Quinlan llega y abraza a Duo Duo y ella lo presenta como su futuro esposo. Ya que Duo Duo se lo había topado afuera de la boda y lo había confundido con el chico que estaba contratando para fingir ser su novio. Y Quinquin no le dijo quién era en realidad y terminó siguiéndole el juego. Y Duo Duo sugiere, ya que están todos reunidos, que se realice una boda grupal. Y al Quinquin ser el tío y el jefe de la familia, se quedan con los anillos de los novios principales. Y a Quinlan y a Wei Wei les toca usar unos anillos feos. Luego de la boda, Duo Duo le agradece y se va por haber fingido ser su novio. Y Quinquin le reclama, ya que después de vengarse solamente lo va a dejar. Él mira su marca de luna y está muy feliz porque la volvió a encontrar. Al día siguiente, Duo Duo está muy molesta porque la colocaron como asistente y no diseñadora de joyas, ya que le dijeron que la esposa del vicepresidente, que ahora es Wei Wei, ganó el ascenso. Duo Duo va hasta la oficina de Wei Wei y le reclama por haberle robado su diseño, pero ella le dice que no hay pruebas y Duo Duo no se dará por vencida. Pero como ella no se va a rendir, la mamá de Quinlan le ofrece dinero para que deje la empresa. Pero aparece Quinquin y le pregunta si la están molestando y obliga a Wei Wei a pedirle disculpas, porque si no ya no será parte de la familia Quin. Quinquin le da su tarjeta a Duo Duo y ella por fin descubre la verdadera identidad de él, que es el presidente del grupo Queen y tío de Quinlan. Duo Duo le recuerda que el matrimonio es falso, pero Quinquin le dice que por ella perdió su soltería y que debe asumir la responsabilidad. Él le comenta que puede obtener muchos beneficios por estar casada con él, pero ella solamente quiere huir. Duo Duo logra bajar del auto y Quinquin solamente le sonríe. Al llegar a casa le comentan a Duo Duo que debe irse, ya que alguien ha comprado ese inmueble y por esa razón no puede vivir más allí. Ella descubre que la persona que compró su casa fue Wei Wei, que si quiere guerra ella se la va a dar. Duo Duo la enfrenta en la oficina y le reclama por todo lo que le ha hecho a Wei Wei. Ellas pelean, pero en ese momento aparece Quinquin y despide a Wei Wei. Quinquin le cuestiona a Duo Duo sobre si no quiere recuperar su diseño, que él puede ayudarla. Solamente tiene que fingir ser su esposa por tres meses. Así que Quinquin decide hacer una reunión donde Duo Duo y Wei Wei tendrán que explicar los detalles del anillo. Al final se dan cuenta que Duo Duo sí fue la diseñadora del anillo. Quinlan intenta defender a su esposa, pero Quinquin termina despidiéndola. Él le recuerda sobre el trato que tienen y además le dice que se mude a su casa ya que no tiene dónde vivir. Ambos acuden a la cena familiar, donde conocerán a la mamá de Quinquin, pero ahí también se encuentran Quinlan y Wei Wei. Duo Duo se presenta ante la madre de Quinquin y le dice que es su nuera y que se enamoró de su hijo a primera vista. Todos esperaban una mala reacción, pero la señora se pone muy molesta por el hecho de que le había ocultado una nuera tan hermosa. Quinquin habla con su madre y le confiesa que Duo Duo no está interesada ni en el dinero ni en el poder de su familia, que él va a luchar por el amor de ella. Pero luego del evento, Duo Duo le pide el dinero para poder pagar el arriendo de su casa. Pero cuando va a su nueva casa, se da cuenta que debe compartirla con Quinquin, ya que ella no leyó muy bien el contrato, donde decía que debía compartir la casa con el propietario. Duo Duo se queda dormida luego de un largo día, pero Quinquin ve el tatuaje que tiene detrás de la oreja, el cual también es una luna, y la recuerda cuando era una niña. En la oficina, Quinlan habla con Duo Duo y le pide perdón y que la va a compensar por todo lo sucedido, y le entrega la llave de la casa en donde iban a vivir. Pero Quinquin los estaba viendo y él la estaba esperando con unas flores, pero cuando él llega a casa, le muestra muchas llaves y le dice que son todas las propiedades que él posee, que escoja la que ella quiera. Pero Duo Duo le recuerda que la farsa solamente va a durar tres meses. Al otro día, Duo Duo va a la empresa y su compañera le dice que Quinlan fue asignado a otro sitio, así que Quinquin será su nuevo jefe. Él invita a cenar a todos los empleados para celebrar la noticia, pero Duo Duo en la cena le dice a Quinquin que mantengan en secreto lo del matrimonio, ya que solo será por tres meses. Él le sigue la farsa y pide celebrar el ascenso de Duo Duo. Ella le sigue el juego y le agradece por haber sacado a la luz que le habían robado su diseño, y dijo que era un jefe muy justo. Pero sus compañeras de trabajo comienzan a opinar sobre Duo Duo, diciendo que primero fue con Quinlan y ahora con Quinquin, que es una desvergonzada, que ella es un problema, que solo le importa el dinero y el poder. Pero Quinquin llega a salvarla, y las chicas siguen insistiendo que no se deje engañar, que ella tiene una relación inapropiada con Quinlan, y que lo está seduciendo también a él. Con estas acusaciones, él solamente se ríe y abraza a Duo Duo, y le pide que lo siga seduciendo. Ella se va, y él les aclara que siempre está detrás de ella, tratando de seducirla, pero lo ignora. Quinlan discute con Wei Wei. Él dice que está arrepentido de haberse casado con ella, pero Wei Wei piensa que Duo Duo está tratando de seducirlo de nuevo, y que no va a dejárselo nada fácil. Ella entra en la noche a la oficina de Duo Duo y roba unos diseños para venderlos. A la mañana siguiente, celebran el lanzamiento por el nuevo producto que diseñó Duo Duo. Quinquin la estaba esperando con un ramo de flores y le da el collar que ella diseñó. Pero un empleado les cuenta que otra empresa publicó el mismo diseño que tiene su collar, y los acusó de plagio. Ellos van a la casa de la abuela de Duo Duo a buscar las pruebas para demostrar que el collar sí lo diseñó ella. Y ahí Duo Duo le cuenta un poco de su pasado, cómo un beneficiario le dio una beca para que pudiera estudiar, ya que ella está muy agradecida porque pudo convertirse en diseñadora de joyas, su mayor sueño, y siempre le enviaba las notas para que la persona se sintiera muy orgullosa. Duo Duo decide llevar a Quinquin para que hable con su mejor amigo de la infancia. Al principio cree que es él, pero ella le aclara que es Shan Shan. Duo Duo está muy feliz de verlo y corre a abrazarlo. También le pregunta sobre el cuaderno de bocetos, y él le comenta que lo tiene guardado, pero que para dárselo le tiene que prometer que será su novia. Duo Duo cree que está bromeando, pero todos van a comer, y ahí Shan Shan le confiesa que ha estado enamorado de ella desde la escuela primaria. Ella le cuestiona sobre si en realidad sus sentimientos son reales, pero Quinquin interfiere diciendo que no tiene nada que responder, que ella es su esposa. Ellos se van y Duo Duo le muestra un boceto de un árbol, y le cuenta que era su favorito cuando era más joven, pero Quinquin la abraza y ella le dice que ha bebido mucho, pero eso no le importa, y la besa. Ella lo recuesta para que descanse, pero comienza a recordar todo lo sucedido y el beso que se dieron, y no puede creer que eso haya sucedido, y él despierta y nota su actitud. Quinquin recuerda cuando recibió una fotografía de la persona beneficiaria de la beca que él había otorgado, y esta resultó ser Duo Duo, que estaba muy agradecida por todo el apoyo que él le había dado. Quinquin junto a Duo Duo realizan una rueda de prensa para aclararlo del plagio del diseño. Duo Duo dice que ella no lo copió, ya que se inspiró en un dibujo de un árbol que realizó hace más de 10 años. Los reporteros no le creen, pero Quinquin la defiende, y ellos comienzan a cuestionar la relación que tienen ambos, ya que los acusan de que están juntos y que Duo Duo se está aprovechando de él. Pero Quinquin lo interrumpe y le pide respeto, ya que está calumniando a su esposa. Él la besa, pero Duo Duo no puede creer que lo haya hecho en frente de todos. Mientras tanto, Quinlan enfrenta a Weiwei, y le exige que devuelva lo que robó. Ella se molesta mucho y dice que lo hizo por él, pero él le reclama y dice que solamente lo hizo por vanidad. Weiwei se molesta con él, ya que cree que quiere regresar con Duo Duo, pero le recuerda que ella ahora es su tía. Quinlan pide hablar con Duo Duo, pero el día en el que se van a ver, a Duo Duo casi le atropella un carro, pero Quinlan la salva, y él termina en el hospital. Y Duo Duo está segura que no fue un accidente, así que le pide a Quinquin que investigue. Y Weiwei fue la culpable. Ella está hablando con el conductor que contrató, quien ahora la está extorsionando, pero ella le da el nombre de Duo Duo por si la quiere denunciar. El conductor es atrapado, pero acusa a Duo Duo de haberlo contratado. La mamá de Quinlan intenta hacerle daño, pero Quinquin interfiere. Ellos deciden tenderle una trampa a Weiwei mientras está en el hospital y habla con Quinlan, ya que todo queda grabado, así que la verdadera culpable sale a la luz. Quinquin decide enfrentar a Duo Duo y confiesa sus sentimientos hacia ella, ya que le dice que siempre le ha gustado, pero ella lo rechaza, y él le propone que tengan tres citas, que si después de eso no le gusta, la dejará ir. Quinlan va a la oficina de Duo Duo y le dice que todo el mundo tiene un pasado, hasta su tío Quinquin, así que si le rompe el corazón, él seguirá ahí. Duo Duo va a la primera cita con Quinquin a un restaurante francés, pero a ella no le gusta nada, y Quinquin piensa que falló en su primera cita. Ellos acuden a una subasta en la segunda cita, pero un familiar de Quinquin desprecia a Duo Duo. Ella le cuestiona a Quinquin sobre la marca que tiene en su mano, y él le comenta que es para recordar a alguien muy importante, ya que la señora le había dicho a Duo Duo que él tenía una prometida y casi se casa. En su tercera cita, Quinquin le regala un vestido a Duo Duo para que lo use. Él está muy contento, ya que organizó un gran evento en un hotel. Él preparó un enorme pastel con un anillo de diamantes escondido en él, pero cuando acuden a la cita, se aparece Jenny, su ex prometida. Duo Duo no sabe qué hacer al respecto, ya que Jenny abraza a Quinquin. Además, ella usó el mismo vestido que Duo Duo y le entrega un cheque, ya que se presenta como su novia, que ella le rompió el corazón, pero que ya estaba todo arreglado y había regresado para compensárselo. Jenny le muestra que tiene la misma marca de Luna, pero Quinquin intenta aclararle la situación. Ella comienza a gritar y tratar de hacerse daño, pero Quinquin va a salvarla y Duo Duo se molesta mucho. Quinquin va a buscarla, pero no la encuentra por ninguna parte. Pero Duoduo recibe una llamada y le comentan que Quinquin tuvo un accidente y se encuentra en el hospital. Ella lo cuida y le dice que si despierta le dará una oportunidad, que si no lo hace se va a buscar a un chico más guapo. Él la toma del brazo para que no se vaya y le cuenta que sí conocía a Jenny desde que eran niños y que la ayudó, ya que ella se hacía daño a sí misma, pero que nunca sintió nada por ella. Duoduo le dice que no puede confiar en él, pero en ese momento se va a la luz en el hospital y Quinquin comienza a sentirse mal, ya que recuerda cuando Duoduo lo salvó de pequeño. Quinquin le confiesa que la luna fue un dibujo que le hizo Duoduo de cuando eran niños, que él trató de no limpiársela para poder tatuársela y nunca olvidarla. A Quinquin le tienden una trampa y tiene que dejar de ser el presidente de la compañía. Él descubre que Jenny está detrás de esto cuando sale en la tercera cita con Duoduo, pero Jenny le ofrece que si se casa con ella, él volverá a ser el presidente de la empresa, pero Quinquin le deja muy en claro que no la ama, que él se va a casar con la mujer que él escoja y que solo ama a Duoduo. Pero la madre de Quinlan y Weiwei también estaban detrás de su despido. Él las descubre y las mete a la cárcel. Luego de que todos los problemas fueron solucionados, llegó el concurso de diseño de joyas, donde un diseño de Duoduo ganó, y todos la felicitan por su esfuerzo. Duoduo dijo que se inspiró en un niño que tenía miedo a la oscuridad y las agujas, más tarde se enamoró de la chica que era la luna y que lo mantuvo en secreto en su mano. Y ahora Duoduo y Quinquin se casarán como una pareja real.